Música Hey que tal bandita como estan? Estamos en este nuevo video de GTA V Online Señores en esta ocasión estamos en una partida De... no no es una partida a muerte Señores es una carrera Me metí aleatoriamente contra Skiller y contra Biotic Rapper Recuerden mi ID siempre lo dejo en la descripción Y la miden aquí se los voy a dejar Ahí lo van a ver abajo Ahí agréguenme señores para poder jugar Para poder grabar y para hacer actividades Muchas veces el horario es lo que se complica En el cual yo grabo pero voy a tratar de grabar Pues en un tiempo mas adecuado Para que podamos jugar con todos También en Playstation 3 no se preocupen También voy a continuar grabando Para que no se preocupen toda la gente Que esta en el Playstation 3 señores Vamos a ver que tal nos va Por lo que que vean no la puso con La puso con colisión A mi no me gusta el con colisión Me agrada mas sin colisión Tres vueltas Puros entornos señores Hola madre Tiene una vuelta 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 Buenas, bueno freno de árbol Jaja Ese fue un freno de árbol No, 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 que pasa, que pasa, que pasa, que pasa No, siempre me pasa eso Que en una vuelta O la doy muy abierta O la doy muy cerrada Y el punto siempre pasa Y a veces crees que el punto Ni siquiera lo vas a tomar Y da la casualidad Que la tomas en aquellas carreras Todas raras Pero así es el GTA Vamos Tendidos Muchos me han dicho Que le cambia el estilo A mis entornos Pero la verdad es que A mi me agrada mucho El color negro mate Y luego con ese colorcillo De verde agua Uff La combinación perfecta Vamos Ese batillo va en primer lugar No, esos pequeños errores Cuestan la carrera Segunda vuelta A mi señores Muchas gracias Porque ya llegamos A los 600 suscriptores Hace rato que noté Ya éramos 601 La verdad es que Muchas gracias En muy poco tiempo Ya llegamos a los 600 suscriptores Para mi es algo muy chido Y veremos 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 Que hacemos Otra vez Otra vez Otra vez El mismo punto Me volvió a trolear Igual de mejor Puro drifting Puro pinche drifting A huevo Que viva el drifting Ahí sí Ahí sí Drifting No, chicos Ya va bien Adelantado Ya va por la segunda Por la tercera vuelta No son tres vueltas No son tres. Tienes un gran record Tienes un gran record Lo que me gusta del entorno No sé si es que tiene una gran aceleración. Lo que no me gusta es que no tiene mucha estabilidad. Sí, en cuestión de estabilidad la verdad es que prefiero el... Mil veces el Entity. Sí, no, el primer lugar ya va muy adelantado. La verdad es que esta carrera está buena porque si te gusta en verdad correr... Demostrar que corres y que sabes correr, está muy buena. También voy a empezar a traer ya con lo que son las carreras extrañas, locochonas. Pero necesito pues tener más gente con la cual poder grabar, señores. Por lo que me doy cuenta, muchos de ustedes, los que me habían agregado en esta cuenta... Se quedarán en lo que es el Playstation 3. Y pues eso es lo que afecta. Pero como les digo, no se preocupen. No había grabado Playstation 3 porque no había tenido lo que es mi PC, ni la capturadora y todo eso. Entonces, ahora que ya lo tengo nuevamente, en los pequeños espacios libres que tenga. Voy a grabar de Playstation 3 para que toda la banda de Playstation 3 no se quede sin participar en los supervideos. También recuerden que ya vamos a volver a regresar con la serie de Jeff the Killer. Vamos a meter el último episodio ya para que termine esta serie. Y vean el super desenlace que tengo preparados para ustedes, señores. Por aquí dejamos esta carrera que terminamos en segundo lugar. No importa, el chiste es ir agarrándole también las carreras porque no juego mucho carreras. Pero pues, vamos a ver qué onda, ¿no? Espero que se hayan divertido, señores. Yo me despido de este supervideos mientras debemos llegar a Biotic Rapper. Yo me despido, señores. Yo quiso gameplay. Arrivederci. Bye, bye, señores. Adiós. Adiós. Adiós.